Bueno, continuamos en la cancha por WPR Televisión Canal 6. Televisión Canal 7, el app PRTV Plus y WPR 940M. Mr. Moneyball, Tony Lebron, este es el que le habla Jerry González. Antes de ir a este punto de la salida de José Juan Barea, queremos recordarle que para el día 23 de junio, anota esa fecha, 23 de junio a las 7 de la noche, vamos a estar con el programa Prime Time. La segunda edición. Vamos a tener un programa especial. Los temas luego los vamos a estar dando al aire. Estamos trabajando de eso. Lo que sí le garantizo es que va a ser de gran atención nacional, así que pendiente para eso. Bueno, Tony, vamos a hablar de José Juan Barea. Llega el jueves por la tarde. Nos llega un e-mail diciendo... Una comunicación. ¿Ah? Una comunicación. Una comunicación. No decían, simplemente decía José Juan Barea. José Juan Barea, séptimo piso. Motivo, nada, nada. Séptimo piso o para allá. Ahí está. Entonces, él se sienta allí y lo dice de una forma tranquila, pausada. Entiendo que lo pensó muy bien porque aquí no hubo, ¿sabes? No sé si era una gran opinión. Sí, siempre hay comentarios, ¿verdad? Que no vienen al caso. Lo importante es que él tomó una determinación sabia en esta etapa de su carrera y él lo mencionó muy bien de darle el paso a la nueva generación. Ya él cumplió por cerca de 16 años representando la Selección Nacional de Puerto Rico. Hay parte de la foto, ¿verdad? Que fuimos invitados por el grupo de T-Mobile, que lo agradecemos mucho. Y la realidad fue una velada extraordinaria. Tuvimos la oportunidad de hablar con él. ¿Qué te digo específicamente a ti? Bueno, una de las cosas... Yo le pregunté rápido, ¿por qué el 5? O sea, esa parte de por qué el número 5 y él... Fue una tradición familiar, ¿sabes? Sus hermanos usaban el 5 y él me dijo, mira, este... Eso fue lo que... Y yo seguía la tradición familiar. La parte del 11 fue cuando llegó a Dallas. Josh Howard usaba el número 5. Entonces, el número 11 era un panader que metía bola también. Sí, de allá, de la categoría menores. Y él le dijo, mira, el 11 me funcionó, quedé campeón. Esto fue una historia real. Una cámara. Una historia real. Entonces, la otra de las cosas que mucha gente no sabe... Ese juego. El juego. Ese juego fue que definió prácticamente su carrera. La verdad, levantó su moral, levantó su confianza en sí mismo. Él mismo confesó eso. Y una de las cosas era que todos los veranos no había... No había excusa para que José Juan Barea no estuviese vistiendo la camisa de Puerto Rico sin cobrar a un chavo. Sin cobrar a un chavo. Con lesiones, con un montón de cantazos. En el 2010, el hombre estaba tan fiebre que nos llamó... Cuando empezamos el programa nosotros, desde Turquía, creo que estamos en Turquía, nos llamó estando en Turquía y él nos habló de las lesiones que tenía que pasar, de que tenía que hacerle trabajo metiéndole cortisona en los músculos para poder trabajar con las lesiones. Y estar en ese mundial, en ese momento, arriesgando su carrera. Sí, ese mundial no terminó muy bien, por cierto, porque como tú mencionas, la condición de salud, me recuerdo como el día de hoy. O sea, el compromiso de su cuerpo, entregado por completo, ya un equipo de Puerto Rico que estaba hasta eliminado por representar dignamente a la patria. Y eso es una de las cosas grandes que hablamos ahorita con los Pelegrín, de la importancia de representar la bandera de Puerto Rico. Y él hizo una mención y él cogió la bandera de Puerto Rico y dijo, para mí, la única razón por la cual yo estoy jugando es por esta razón. ¡Pah! Y jaló la bandera de Puerto Rico. O sea, fuera de que él se lo disfrutaba, que él se lo gozaba, el compromiso patriótico de él iba más allá que cualquier otra cosa. Obviamente, al jugar el deporte que tú dominas, o hacer la cosa que tú dominas, pues te lo disfruta y te lo goza, de igual forma. Pero representar a Puerto Rico no tenía costo ni precio alguno, Tony. Eso para mí fue extraordinario. Decirlo en ese momento, con todas las personas y figuras que había ayer allí, para mí fue extraordinario. No, y la forma en que Carlos Calcaño se expresó con él, que él fue el que lo llevó desde que era juvenil. Y el reconocimiento de él a cada uno de sus coches. Y el reconocimiento de él a cada uno de sus coches. Incluyendo a Edicaciano. Y sí, incluyendo a Edicaciano. Y lo dijo muy bien. Entonces, la forma en que él lo dijo, mira, ya yo termine, tengo que dar la oportunidad a otro talento que les toca ahora. Ahora viene José Alvarado y hay una gama de Gares que Puerto Rico se ha destacado por tener Gares Bonafide. Así que es un gran momento, ¿no? Tenemos trayectoria, porque cuando empezó él, empezamos nosotros.